Con la participación de 90 actores y actrices, 74 de ellos, Personas Privadas de la Libertad, se realizó la representación del Viacrucis Penitenciario 2024 en el Cerezo de Apisaco, con la finalidad de generar acciones efectivas de reinserción social. El coordinador de la escenificación, Adrián Romero Sánchez, informó que se ha trabajado en coordinación con la pastoral de la parroquia de Papalota para montar los diferentes pasajes que relatan la pasión de Jesús de Nazaret. Llevamos tres meses ensayando el Viacrucis, tenemos 62 participantes en el escenario, ocho participantes externas que nos apoyan de pastoral penitenciaria y pues asimismo también un número significativo, cerca de 20 personas que están apoyando en el Estado. Romero Sánchez explicó que esta práctica religiosa representa una ayuda espiritual para las personas privadas de la libertad y favorece su proceso de reinserción social. La cultura en general y de manera específica la religión son alicientes que permiten a las personas fortalecer nuevamente esos vínculos con la comunidad y con la sociedad. Y Máxima en este momento que es la religión la que nos tiene en este caso reunidos, pues es una forma más de aproximarnos a esa reinserción social para las personas privadas de su libertad. Son alrededor de 500 personas privadas de la libertad que se encuentran en el Centro de Reinserción Social de Apisaco, quienes este jueves recibieron la visita de sus familiares para apreciar la escenificación que prepararon. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias.